¡Gracias! Hola, es difícil, es difícil estar en mi lugar y en el lugar de la otra fama por el tema de esta tragedia y bueno, sobreviviendo y buscando verdad y justicia. Sí, Luisa Rodríguez. Exacto, sí, 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 no, sí, se acuerda ese momento, sí, estábamos en Plaza de Mayo con el Acante, pasamos momentos muy difíciles porque fue en pleno invierno, estuvimos desde el 27 de junio hasta, creo que fue hasta el 25 de agosto, fueron 52 días de lucha. Lo que pasa es que nosotros optamos por eso porque ya en Mar del Plata y en ningún otro lado ya no en nuestro pedido no tenía fuerza. Entonces, se hizo el Acante en Plaza de Mayo, en Habla, lo organiza con dos o tres chicas más y bueno, fue así que nosotros pudimos peticionar que se hiciera la búsqueda de Lara San Juan, en el cual lamentablemente el presidente que teníamos, el presidente Macri, no quería, no quería que se buscara, que se estuviera buscando porque lamentablemente en nuestro país tuvimos un presidente que lamentablemente no le importó, no tuvo humanidad, no le importaba la vida, el sufrimiento de la familia, así que, ¿por qué? Porque él era mafioso, él sigue siendo mafioso, perdónenme la expresión que voy a utilizar, delincuente, entonces, junto con todo lo que significa el gabinete que él tuvo también, porque yo ayer me entero, me manda la secretaria del ministro Agustín Rossi, nos envía un informe de que se habían descubierto algunas irregularidades, en el cual estas irregularidades eran que habían estiado los teléfonos de todas las familias de los tripulantes de Lara San Juan. Y a mí no me causó ningún tipo de sorpresa, y yo creo que al resto de las familias tampoco, porque nosotros sabíamos perfectamente que la clase de presidente que teníamos, porque esto ya había sucedido anteriormente en otras cuestiones de él, y bueno, nosotros no éramos, digamos, fuera que también se nos espiaba, porque, claro, nosotros nos dimos cuenta, y nosotros nos manifestábamos, y nos trataron de insanos, nos trataron de locos a todos los familiares de Lara San Juan. Entonces, nadie nos entendía, y empezamos a notar en nuestros móviles, en nuestros celulares, que empezaban a faltar información, conversaciones que teníamos con nuestros hijos, fotos, el teléfono estaba intervenido, estaba escuchado, como generalmente se le dice, y bueno, y yo en especial, yo tuve que cambiar el celular, porque se prendía, se apagaba mi celular, se sentía como si estuviese una maquinita, un motorcito al lado cuando yo hablaba, y bueno, y han sido cosas que lamentablemente nos han borrado mucha, mucha información, que nosotros teníamos las conversaciones cuando los chicos estaban en Ushuaia, y cuando venían de viaje, cuando flotaba el submarino arriba, ellos podían hablar con nosotros, en lo cual también, esto, borraron ellos, información, pedido de auxilio, que en su momento se hacía desde el submarino para San Juan, hacia la base naval de Puerto Belgrano y Mar del Plata. Entonces, se han borrado muchísima información, muchísima, inclusive sabían qué era lo que nosotros íbamos a hablar con el presidente, porque cuando fue a la base, cuando las pocas oportunidades que nos atendió, porque la mayoría del tiempo nosotros estábamos llorando, nuestros familiares en la base naval de Mar del Plata, y él bajaba en un helicóptero a jugar al gol. Luego, cuando se descubre el submarino que vive donde está actualmente, que se descubre al año, al año y dos días, después, él se fue a la noche, se fue a divertir, a bailar. Entonces, ¿qué tipo de humanidad puede tener? Hola, Luisa. Es perverso. Hola, Luisa. Sí. ¿Cómo estás? Hola, Alejandro, la mía, acá del equipo de la Jueva Más Fuerte. Mira, te pregunto, mientras pasaba esto, ¿el de la causa avanzaba o en qué estado está actualmente? Y, en todo caso, ¿qué es lo que buscaban borrando bozas de los celulares de ustedes? Porque hay algo ahí que desinteresaba por algún motivo. Totalmente, hay algo muy oscuro. Sí, hay algo muy oscuro acá, muy oscuro. Y yo se lo voy a decir porque yo quiero que la gente, la ciudadanía en general, lo sepa. Bueno, nosotros, cuando designaron a esta jueza, yo no estaba muy, digamos, muy de acuerdo porque, bueno, la causa tenía que estar allá, en Caleta Olivia, muy a trasmano nuestro porque, bueno, yo como estoy acá en San Juan y otras familiares son del norte, entonces, bueno, muy a trasmano por el hecho de participar también como, digamos, para proporcionar nuestros testimonios porque yo tengo cosas para aportar y me dijo a mi hijo y, bueno, nunca me llamaron, tampoco, bueno. La causa siguió lenta y en un momento dado querían cerrar la causa. ¿Por qué? Porque la jueza de Caleta Olivia, nosotros pedimos la recusación, o sea, apartarla de la causa porque estaba, como comúnmente se dice, entongada con el gobierno de Macri. Nosotros veíamos que estaba con las Fuerzas Armadas y el gobierno de Macri. Entonces, pedimos la recusación, este pedido está, pedimos juicio político para Macri, para Guad, que en ese momento estaba como ex ministro de, como ministro de Defensa, en el cual, este, no, 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 no caminaba la causa. Entonces nos dimos cuenta que en algún momento la querían cerrar. Entonces, este, nuestro abogado de nuestra querella, que es Luisa Calapieta, este, se, se, muchas veces se tuvo que enfrentar con ellos. Y nosotros presionando también, este, a través de la, de la, de la CAMPE, presionando y todo, primeramente para, para que se vaya a buscar a los chicos, donde estaba el submarino, y después para saber, este, la verdad y que se haga justicia, porque nosotros, nosotros, los familiares, y en particular yo quiero que Macri, Agua, todo el gabinete, porque si no hubiese tenido el apoyo del gabinete para ir a, a pinchar y a intervenir nuestros celulares, no lo hubiese podido hacer la, la CIA, que ahora es la AFI, este, no, no hubiese tenido lo que, pero también quiero, para los exquetes de la Armada, y para ese gabinete, quiero que se les haga un juicio y que vayan presos, que vayan a la cárcel, porque son asesinos, se indignaron 44 muchachos que iban, que eran, este, que estaban haciendo soberanía en nuestros mares, que cuidaban nuestros mares. Y cuál es el otro motivo también, que quiero, quiero que vayan presos, porque a los chicos se los mandaban a espiar, se los mandaban a espiar a las costas de Malvinas. Hay un, hay documentación en el cual nosotros hicimos hacer una, una investigación privada, que es la Red Federal de Investigación, en el cual ahí sale exactamente, bien, bien explicado, cómo era la intensidad de la explosión que tuvo en ese momento, que supuestamente dicen que era implosión. Eso, este, está, eh, eh, está, digamos, en un, en unos escritos que tenemos nosotros, este, de esta red, está documentado, entonces, este, que se lo presentó a la, a la jueza, en coleta Olivia, en lo cual la persona que fue asesimoniada, este, fue amenazada, eh, eh, este chico. Y, bueno, y esa intensidad que se hicieron, que no sé si ustedes recuerdan, la CTBTO, que era, este, con TNT, que es un explosivo, en donde se arrojaba ese explosivo al mar, más o menos a 40 metros de profundidad, da exactamente igual, igual a los explosivos que arrojan los helicópteros Merlin de Gran Bretaña. Exactamente igual, entonces, que acá, acá hay que descubrir un montón de cosas más. Así como decían que nosotros estábamos locos, que no, que eran cosas que, que estábamos insanos, que no, que no podía, tener, no podíamos tener los teléfonos pinchados, bueno, está, esta documentación. Lo hizo, eh, Marilá, te habla. Sí. Justamente, volviendo un poco al momento inicial, esta forma de, de tratarlos, ¿no? Sí, esta forma de tratar a los familiares de, de las personas que estaban en el, en el, en el, en la embarcación, digamos. Sí. Eh, me remonto a, a también, como vos nombraste, parar la investigación. En un momento, como que tampoco querían investigar, no querían seguir buscando. Claro. Quisiera saber cómo fue ese tratamiento y cómo lograron avanzar con la, con la investigación en el sentido. Bueno, este, nosotros, bueno, como les dije recién, nos vimos obligados, nos hemos visto obligados a ir a Plaza de Mayo a la Campe. Eh, fue muy sacrificado, pero bueno, este, teníamos, eh, con la esperanza también de que podrían estar ahí en algún lugar. Este, porque, este, en fin, a lo mejor salieron en Malsa y se fueron a una isla, porque, este, pensábamos que estaban prisioneros en la, en las Malvinas. Bueno, en fin, una serie de cosas, porque al menos yo lo, lo creía, sí, porque no, no, no pensaba que mi hijo estuviera muerto. Entonces, este, eh, fue muy intenso, porque, este, nosotros nos hemos movilizado, hemos hecho lo, hemos hablado a un montón de gente en Buenos Aires. Y, este, también, eh, las personas que estuvieron, las otras mamás que estuvieron con nosotros, este, también investigando en algún momento, que son ya personas mayores, en algún momento que se descompensaban y todo, que lo que nos hacían, que hacían con las mamás. Las, las, las dotaban, las dotaban con psicofármaco, eso ustedes no lo saben. Las dotaban con psicofármaco, y las, y las, y las señoras dormían dos, tres días. Dos, tres días dormían. Luisa, ¿qué tal? Sí. Marcelo, te habla. Te quería preguntar. Sí. Este, que, bueno, que, justo estábamos hablando antes de esto, ¿no? Que las cosas que ocurren, muchas veces no salen en los medios más importantes. Claro. ¿Qué es lo que sienten ustedes con respecto a eso de que no salen en los medios? Y si quieren contestar, si no o no, otra pregunta que es, ¿y en algún momento usted cambió, de alguna manera, la percepción política del gobierno anterior y del anterior, de los dos gobiernos distintos? Sí. Quiero terminar el concepto anterior y ya, bueno. El tema es que nosotros, bueno, no hicimos presión para que salieran a buscar los chicos, porque el presidente Macri, en ese momento, no quería ni nadie. ¿Por qué quería que fuesen a buscarlo? ¿Por qué? ¿Por qué no quería? Se descubre con la presión nuestra al año, al año, porque, ¿saben qué? A nosotros nos engañaron, nos mostraron una foto que, supuestamente, era como si el destino hubiesen puesto la chaqueta de uno de los tripulantes con un cajón de mantana. Entonces, estas fotos son a los tres, cinco, perdón, a los cinco días de cuando se hundió el submarino, o sea, que ellos sabían que estaba el submarino hundido. Sabían dónde estaba, porque nosotros no somos nenos. Nosotros sabemos que el agua marina, el agua salina destruye, destruye todo. Y hacía como que recién los habían puesto a esas cosas. Entonces, ellos sabían que estaba el submarino donde estaba. Macri no quería que se descubriera. No quería que se descubriera, porque nosotros, los familiares de Nara San Juan, recibimos un mensaje de Oliver, que es de la enmarcación de la OCEAN Infinity, porque él nos prometió a nosotros, porque recuerdan ustedes, que nosotros estuvimos en los pliegos de la contratación, porque ya nosotros no confiábamos, y fueron tres heredores, que fue también Luisa Gracieta, que es nuestro abogado, fueron tres heredores en la enmarcación. Entonces, Oliver nos dijo que a los quince días iba a tener respuesta. Pasaron quince días, veinte días, faltando doce días, la enmarcación se venía de vuelta, se iba, se iba, la enmarcación abandonaba la búsqueda. Entonces, por la presión nuestra, volvió otra vez al lugar. ¿Y qué pasó? Que Macri no quería. ¿Saben lo que les había dicho al dueño de la empresa, al señor Oliver de la empresa? Que se hicieran los que buscaban, que se fueran, y que al año siguiente, el primero de abril, ellos volvieran, pero igual que nos iba a pagar los siete millones y quinientos mil dólares. Entonces, acá hay algo muy mafioso. Yo les digo sinceramente, acá, al submarino, no fue que tenía avería en el submarino, porque sí lo tenían, pero al submarino lo han bajado, con una carga de profundidad. Eso es lo que ha pasado. Y el submarino ha explotado, ha implosionado abajo donde ha llegado. Es más, el submarino dijeron, sí. Sí, perdón, ya sonó el top. Estamos cerrando la entrevista, viste, que esto es radio y hay tiempo que cumplir. De todos modos, lo que nos has contado es importantísimo. Bueno, tiene que ver con esto de cómo se ocultan las cosas, cómo se ocultan la verdad y cómo a los que no encajan en sus cánones, los tratan de locos, como a ustedes, como a las madres de Plaza de Mayo también, como a todos los que se revelan. Te agradecemos muchísimo, Luisa, por este testimonio. Te vamos a volver a convocar, porque, bueno, hay muchas preguntas pendientes, muchas cosas que nos gustaría que nos puedas contar. Pero esto, no queremos pasar el día de hoy en tener un contacto, aunque sea breve, con vos y a través tuyo, saludar a las familias de los 44 héroes, los 44 submarinistas del ARA San Juan. Muchas gracias, Luisa. Bueno, gracias a ustedes. Y abriguen, investiguen en la red federal de investigación y ahí sale todo, todo, todo sale. Que yo no estamos hablando cosas que no corresponden, la verdad. Y, bueno, yo quiero darle las gracias también por todo esto que se han preocupado. Y, bueno, yo los quiero presos. Los quiero presos a todos. A Macri, a Gua, a los excesos de la Armada por corruptos y delincuentes. Que Macri se ha terminado de robar el país. Entonces, yo los quiero presos. Quiero justicia y verdad. Muchas gracias, Luisa Rodríguez. Te despedimos y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.